En el marco del Día de la Diversidad Cultural, estamos con dos representantes de la Fraternidad Cultural Boliviana Centralistas. Estamos con Melanie Valdagómez y Guillermo Rojas. Para conocer un poquito de qué trata esta fraternidad, cuál es el objetivo que tiene y cómo con el paso de los años han ido forjándose dentro de la provincia. Buenas tardes. Bueno, lo primero que les queríamos preguntar es, ¿qué es la fraternidad para quienes no los conocen? Bueno, la fraternidad es justamente un conjunto cultural de danzas y bailes típicas bolivianas que justamente varias personas forman agrupaciones que formamos una fraternidad. Somos diferentes personas, tanto niños, jóvenes y adultos, que bailamos diferentes estilos de baile mostrando la cultura boliviana. Muy bien. ¿Y hace cuánto que funciona, Guillermo, acá la fraternidad en San Juan? En realidad la fraternidad la formamos para poder existir en la provincia en forma con la reglamentación correcta. Ajá. Porque en principios era festejar a la Virgen, darle las misas y fuimos creciendo en cantidad de participantes porque no había, en la religión, no hay límites de edad, tampoco de estados. O sea, ahí ahora voy únicamente, últimamente estamos, no únicamente bolivianos, también hay de familias chilenas, hay de frente. Y mucho más con chicos de acá. Sin intenciones logramos asociar con la cultura y con la venerar a la Virgen a ciertas edades. Entonces, como hemos incluido la parte cultural, entonces la juventud se entusiasma y le brinda honores a la Virgen danzando horas y horas y horas. Que en un principio se hizo, en muchos años atrás, porque prácticamente vamos a cumplir casi 40 años ya, se hizo cuando se trajo una imagen pequeñita, pero por el respeto a la imagen había que hacerle misa. Y las primeras misas se hicieron 30 y pico de años atrás en Concepción. Bien. ¿Ahí no te tienen la sede? No. Estamos en, prácticamente estamos en Capital. Estamos en Capital. Tal vez así que todos nuestros movimientos municipales los tenemos en Capital. Perfecto. ¿Y esa Virgen cómo es la historia de esa Virgen? Usted me contaba hace ratito, en buena cámara, que la trajeron de Bolivia. Claro. Claro, es la Virgen Nacional de Bolivia, la Virgen de Copacabana. Entonces una prima mía, que es poquito más chica que yo nada más, que ella señala, con su esposo, fueron a visitar a la Catedral de la Virgen en Bolivia. Y de ella se han traído una imagen. Pero entonces llega el momento de la fecha de la misa de la Virgen. Hicieron una misa en forma, con cinco o seis familias nada más. Se comenzó poquito. Pero después empezaron a incluirle la parte cultural con niños, de varones y nenas de diferentes edades. Y ahí fui surgiendo y empezó a crecer, a crecer y a crecer, pero enormemente hasta la fecha de ahora. Exactamente. Hoy en día, nosotros, el año que viene cumple 40 años que la imagen llegó acá, a la provincia, traída por la familia Aguilar Franco. Ellos, digamos, para adecerle a la Virgen, que es la Virgen de la Candelaria, patrona de Bolivia, la Virgen más conocida como la Virgen de Copacabana, se trae acá. Y las primeras fiestas en honor a la Virgen fueron familiares. Pero justamente como la sede está en capital, la gente empezó a ir a ver este evento con música, con coloridos, que si bien los trajes no eran los mismos que ahora se presentan, que comenzó con la danza del caporal, que es la más conocida. Pero bueno, nada, a los vecinos les atrajo esa música, ese colorido. Y de a poco fueron sumándose familias argentinas que vivían ahí alrededor de donde se empezó a hacer la fiesta. O sea que es como un intercambio de cultura en torno a la Virgen. Exactamente. Y hoy en día, bueno, excede más de 100 danzantes. Que empezó con algo familiar y solamente con la idea de rendirle honor a la Virgen. Ahora no solamente es, lo llevamos más allá, ya no es religioso, si bien nos mantenemos rindiendo honor una vez al año a la Virgen, sino ahora ya es cultural, ya vamos a ferias gastronómicas y mostramos nuestros bailes. Ya no es solamente caporal, ahora hay caporal, morenada, hay llamerada, diablada, hay varios sectores. Tincos, son varios sectores que conforman a la cultura. ¿Y cómo es esto de seguir llevando? Usted me dijo que es nacido en Bolivia, vos sos descendiente de bolivianos. ¿Cómo es seguir llevando esa cultura con el paso de los años y que se vayan contagiando chicos muy jovencitos que quizás no tienen ningún otro vínculo con Bolivia? En realidad, los precursores de esta fraternidad han sido la familia Aguilar, que es la comadre Sabina, y su esposo, que en paz descanse ya falleció, pero dio esta forma. Entonces, se fueron haciéndose misas más grandes, inclusive en aquellos años también había gente, familias promesantes que agradecían a la Virgen por el resultado de los trabajos de todos los compañeros. Entonces, esa creencia fue creciendo, creciendo cada vez más. Y ya luego, como habíamos crecido bastante con las participaciones de familias vecinas de todos, de distintos lugares, inclusive tenemos gente de Pocito, gente de Santa Lucía. Bueno, están en departamentos y para esas fechas, dos meses antes, se va preparando. Ellas son las precursoras de bailarles, enseñarles, porque cada parte de la cultura son diferentes tincos, son diferentes pasos de la diablada, diferentes pasos. Exactamente. Y ellos son los que forman a la familia, a toda la juventud, participan los que son capaces, se enseña y lo van haciendo para esa ocasión. Entonces, luego queríamos hacer, a ver si podríamos hacer la misa, que ya se hacía grande, si podríamos hacer en la catedral. Claro. Y creo que para eso nos sentimos obligados de tener algo más serio, constituido algo más serio, con la personalidad jurídica. Por esa razón se formó esta fraternidad en forma correcta y gracias a ello la provincia nos conoce. De hecho, nos nombraron en el 2019, como, digamos, en nuestra fiesta, un evento a nivel provincial. Tenemos la distinción a nivel provincial, que es una de las más importantes acá en San Juan. Bien, sí, una fiesta muy colorida. Exactamente. Muy importante. Exactamente. De hecho, ya no es solamente nuestra fraternidad la que danza luego de la misa, que se hace todos los años, el primer domingo de agosto a las 11 del mediodía, que se hace ahí en la catedral, sino es que tenemos invitados desde Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, hemos tenido de Catamarca, diferentes fraternidades o agrupaciones que han venido a formar parte de nuestra fiesta también, de nuestro evento. ¿Y qué otras culturas, además de la danza, digamos, siguen conservando, en tu caso, que trajeron tus papás? ¿Y usted qué trajo de Bolivia cuando se vino? O sea, no sé, en cuanto a comida, o a qué otras tradiciones aún conservan. Bueno, sí, son conocidas varias comidas, son varias, que en definitiva no lo hemos dejado al todo de utilizarlo. Pero tradicionalmente hoy en día es el asadito. Y el asado. Culturalmente las comidas siempre forman parte de nosotros. Siempre son parte. Una vez al año también hacemos la elección de la ñusta, que es la reina de nuestra fraternidad, que después forma parte de las reinas de las colectividades, que se elige una reina y bisreina entre todas las colectividades. Entonces nosotros hacemos nuestra festividad en Carnaval, que es la elección de la ñusta. Eso es, digamos, algo propio también de Bolivia. Y, bueno, tratamos de mantener las raíces siempre, como podemos. Bien, bien, bien. Cuando hablábamos con mis compañeros en armar estas notas, pensábamos en que la comunidad boliviana siempre es como el blanco de la discriminación. Cuando hablamos de las distintas comunidades que habitan en San Juan en particular. ¿Cómo viven eso? Vos sos hija de bolivianos. Me imagino que debe doler mucho cuando se usa la palabra boliviano como insulto, por ejemplo. Exactamente. Y es muy común, yo soy docente, soy profesora, y es muy común en los jóvenes, porque yo trabajo con jóvenes en secundaria, el insulto. Entonces ellos saben que yo, casi todos mis alumnos saben que yo soy boliviana. Entonces les enseño a que, bueno, que uno no tiene que juzgar. Sí, hoy en día está muy presente el bullying a todo nivel, pero en nivel escolar está como muy, en este momento es un tema muy delicado. Entonces trato de mi punto de vista enseñarles cómo es las diferencias humanas, que bueno, que hay que aceptarlas como podemos y nada, eso. Pero realmente es un tema muy delicado, nosotros la colectividad boliviana es, siempre hemos tenido esa diferenciación. De hecho mi padre era médico y siempre, bueno, era el médico boliviano. Claro. Entonces, por más que tuvieran, tengamos títulos, siempre es el boliviano. Claro, porque se lo relaciona siempre, como decíamos, afuera de cámara con el trabajo del ladrillo, el trabajo rural. Y si bien los primeros bolivianos que llegaron acá, a la provincia, son trabajadores, fueron trabajadores de ladrillos, trabajadores de chacras, hoy en día contamos con varios profesionales, hijos de aquellos trabajadores y todos tenemos profesión, pero bueno, no se nos deja de vincular con eso, con esa discriminación, digamos, esa discriminación racial, ¿sí? Es complicado. Y con los chicos, digo, ¿cómo trabajan estos? Vos, estás dentro de la fraternidad, me decían que enseñás a los chicos, por ejemplo, lo que es la danza. ¿Cómo les enseñás a que valoren esa parte de la cultura que también les pertenece? O sea, que es una enseñanza de participar, la alegría del momento, que eso lo tienen que asimilar, porque hay chicos que no aprenden en inmediato, pero no le toman rigor ni nada por el estilo, sino buscar las maneras y siempre tienen que tener esa carisma de niños, que los niños, mire, antes de serlo, ya están danzando, ya están asimilando, les cuesta poco. Entonces, si no lo aprenden muy bien, tampoco se le dice, no se le hace un lado, sino le incluye, continúe con el tiempo, aprenden. Y se les intenta enseñar también el significado de las danzas que bailan. Eso sí. Cada quien baila diferentes danzas, entonces tienen que por lo menos saber qué es lo que están bailando y siempre respetando también a la Virgen, porque nosotros, si bien culturalmente hemos crecido mucho, pero nunca nos desprendemos de nuestra raíz religiosa, porque nuestra fiesta es en honor a la Virgen de Copacabana. ¿Y qué se representa con los bailes? Depende de los bailes, pero cada baile tiene su historia, cada baile tiene su formación, sus pasos. Hay bailes muy alegres, hay bailes que representan rituales ancestrales, como el tinku, hay bailes que significan cortejar a la pareja, como los bailes acá de argentinos. Tenemos varios bailes que se bailan con pareja, donde el hombre siempre corteja a la mujer. Entonces, cada baile tiene su diferente representación. El más común, el más conocido, siempre es el caporal, donde los hombres tienen los cascabales en las botas, las mujeres las polleritas cortitas. Y, bueno, representa justamente, el caporal significa capataz. Se crea como una forma de protesta a los colonizadores de aquella época. Por ejemplo, la palabra caporal surge de los capatazes, que en ese entonces lo tenían a los trabajadores como esclavos, y tal es así que de ahí sale la palabra caporal, surge de capatazes. Y para asimilar como protesta a los capatazes, para asimilar el ruido de las cadenas, llevan cascabales a los chicos danzando. Claro, al danzar nace el ruido de las cadenas, y bueno, de ahí surgen los caporales. Y después está los tincos, que es otra forma, otro vestimiento de distintas zonas, que también es algo parecido, pero ya eran de grupos que se juntaban, que se llaman, por eso se llamaban tincos, tincos en que yo encuentro. Entonces había riña entre ellos, de zona en zona, son como protestas también. En realidad es un ritual ancestral, en Potosí se juntan diferentes, hoy en día también se sigue haciendo, inclusive es más quizás televisado, porque ya se conoce más, pero entre pueblos se juntan y pelean entre ellos con sus trajes, digamos, no es un traje que usan todos los días, es un traje, digamos, para justamente un encuentro que van a tener, donde el que pierde, ellos se juegan en la cosecha del año. Entonces el que pierde, digamos, o el que gana, tiene más cosecha, tiene más salida al agua, porque ellos necesitan, digamos, no hay mucha, no tenemos salida al Bolivia, no hay salida al mar. Entonces necesitan, ellos están alrededor del lago, el que gana tiene más acceso al agua, para poder tener sus cosechas, digamos, sus sembradíos más fuertes. Y bueno, todo este ritual que se hace una vez al año, a partir de él se crea lo que es el baile del Tinku. O sea, se despega, pero sigue siendo hoy en día un ritual que se hace una vez al año. Bien, bien. ¿Y cómo es esto de que trascienda, que ustedes recién me decían que dentro de la fraternidad hay muchos sanjuaninos, argentinos que participan? Digamos, ¿cómo se siente esto de que trascienda, digamos, la frontera de los bolivianos? Mire, creemos sumamente conformes, porque vivimos todo, toda la gente, de chicos y grandes, como una sola familia. Es el sentimiento personal que yo tengo, tal vez así, ellos me conocen de siempre, nos tratamos como una familia. Todos, para esas fiestas, para esa ocasión, no sé si ha habido alguna diferencia, pero es lo que agradezco a la Virgen, que no se siente diferencia, ni el más morocho, ni el más blanco, o sea, no hay límite. O sea, es convivir y vivir los chicos danzantes, brindan su sacrificio por agradecimiento o pidiendo también a la Virgen que las cosas le vayan bien a nuestro país. Y tal vez así que no me he enterado de que haya habido droga, tampoco no hay peleas, no hay riñas, es la disciplina que siempre se ha inculcado, eso sí se ha obligado a esa disciplina. Y con ese fin nos respetamos a los grandes, respetamos a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Entonces esa fue una forma de familia grande, familiarización grande. Cada danzante tiene que rendirle honor al traje que le baila, porque los trajes son bendecidos, entonces como nosotros le bailamos a... o sea, nuestro mayor, digamos, danza es a la Virgen, entonces ese traje tiene que rendirse con honor y cada danzante sabe que el traje no es cualquier cosa, sino que hay que justamente tenerle respeto. Así que se muestra mucho respeto a cada danza. Bien, bien. Ya para ir cerrando, digamos, ¿qué mensaje darían desde su lugar en el marco del Día de la Diversidad Cultural? Nada, la verdad es que como cultura estamos agradecidos siempre por el espacio que nos brindan, por el amor que nos dan, por el respeto que tienen hacia nuestra cultura, porque si bien puede que sí exista esa discriminación, pero cada vez que mostramos nuestra danza todos nos miran de otra forma, entonces agradecer que siempre podamos ser parte de esas miradas y poder acoger también a tantos que se han querido sumar a nuestra fraternidad, que siempre estamos con los brazos abiertos recibiendo a quien quiera, formar parte, así que nada, agradecidos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Melanie, muchísimas gracias Guillermo. No, mire, los que tenemos que darle muchas gracias somos nosotros, Madre de Suez, porque estos encuentros, que son los medios que hacen conocer provincialmente en lugares donde no los conocen, y la información de ustedes es por intermedio de ustedes, entonces nosotros somos los agradecidos de que sean, cuántas veces sea necesario estaremos, no hay ningún problema. Así que compartir lo sano que hacemos es la alegría de uno, entonces somos muy agradecidos por esas actitudes tanto como de los medios, como de los gobiernos que han pasado, que nos dieron lugar sin ponernos ningún trama, en todo sentido de la palabra, que hoy en día no únicamente se está trabajando en la río, ahora ha crecido enorme, enorme el arte de agricultura, también la gente compatriota, parte de construcciones, hay muchos profesionales tanto en los hospitales como en los sanatorios, tenemos gente, descendientes bolivianos que son profesionales, así que estamos ahí en ese centro, lo único que no queremos es que la policía nos señale que un boliviano tal, que hasta aquí, gracias a Dios, agradezco eso. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a trabajar y a compartir nuestras culturas, y compartirlo en forma general, así que, por el cual nosotros somos los que pedimos muchísimas gracias, y acá estamos, para cuando ustedes necesiten alguna otra nueva información, o algo por el estilo que quieran interiorizarse. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaban Ménary y Guillermo, ellos son representantes de la Fraternidad Cultural Boliviana Centralistas.